Bien, y no todo es negativo. El Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, informó que la tasa de desempleo en Lima Metropolitana entre los meses de febrero y abril de este año ha sido de 5,6%, lo cual ha representado una reducción de 2,5% en relación al mismo periodo en el año pasado. El presidente del INEI, Alejandro Vilches, dijo que entre febrero y abril el empleo en la capital aumentó 4,2%. Esto que representa un porcentaje de más de 180.000 personas nuevas, ocupadas.